Y esto para Juliana, la Cobrita Luna, orgullo de mi Gómez Palacio Échale campeona del mundo, con Rubén Mirano ya Ella es la Cobrita Luna, orgullo en Gómez Palacio Desean algo, traen sus guantes, hambre por un campeonato Y una pegada de acero, y el respaldo de lo alto Empezó a sus quince años, pues su padre le inspiró Fue boxeador de los buenos, luego un gran entrenador Y a sus diecisiete años, la Cobrita debutó El veintiuno de febrero, nació esta guerrera de gran corazón Juliana Cobrita Luna, campeona del mundo, como ella no hay dos La comarca lagunera, hoy tiene una estrella que brilla en el box Juliana Cobrita Luna, pese a quien le pese, tú eres la mejor Campeona del mundo, en el boxeo Juliana, la Cobrita Luna, sí señor Y puro Gómez Palacio La humildad hace a los grandes, por eso hoy brilla en lo alto Todo sea por su princesa, hay campeona para rato Ella es campeona del mundo Orgullo en Gómez Palacio Sin duda a cada momento, su familia la podió Se hizo campeona del mundo, a sus veinte años que honó Luego llegó Barbarita Su adorada bendición Su carrera frenó un tiempo y muchos decían Juli se acabó Pero venía con más fuerza porque hoy es su hija, su motivación Llegó ganando peleas, hoy es la campeona, otra vez lo logró Juliana Cobrita Luna, pese a quien le pese, tú eres la mejor Y este es su corrido campeona Juliana, la Cobrita Luna, con Rupert Mirándome ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!